Hola, hoy os voy a enseñar cómo hacer un portapáginas de goma eva en forma de cerdito que va a quedar muy original. Para ello vamos a necesitar goma eva de color rosa, en este caso. Vamos a cortar una tira rectangular, así. Y ya tendremos para la página. Y ahora lo que vamos a hacer es para decorar un cerdito, que va a quedar súper original. Para ello lo que voy a hacer es dibujarlo, aquí. Es muy sencillo, le dibujamos unas orejitas. No sé, hay más o menos. Y luego, esto que sea así. Porque si lo hago redondo parece de osito. Y ahora, así, la cara gordita. Y lo que vamos a dibujar aparte, el morro. Y ahora, los pies. Ya son, lo que vamos a hacer, así. Que es muy sencillo. Y las manos igual, como si fueran tipo corazones. Pues así. Bueno, lo recorto y lo he hecho. Ya lo hemos dibujado. Las manos que son como si fueran corazones, igual que los pies. Le hemos dibujado la sonrisa. En la nariz le hemos hecho los dos agujeritos. Y aquí la oreja, dos rayitas. Y bien, le podéis poner ojos de estos, o si no se los pintáis dos puntitos y fuera. Lo que vamos a hacer es pegarlo, y ya pegarlo aquí. Y ya lo tendremos listo. Y ya tenemos listo nuestro separador de páginas. También, si queréis, le podéis poner aquí vuestro nombre. Con goma evas y más clarita. Por ejemplo, es rosa clarita y destacaría mucho. Y se quedaría también muy chulo y muy original. Pues nada, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle a me gusta. Y no olvidéis suscribiros en mi canal, que tengo muchas manualidades con materiales reciclados. Y muy originales. Pues nada, que vaya bien. Chao. 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 Gracias.